Bienvenidos a David Tech, en el vídeo de hoy vamos a actualizar el tutorial de cómo utilizar la aplicación de Insta360 para móviles. En el pasado ya hice un tutorial de cómo se maneja, pero evidentemente ya sabemos que Insta está constantemente trayendo cosas nuevas y creo que es conveniente pues que actualicemos este tutorial, al igual que he hecho con el de la versión de escritorio, lo tenéis aquí arriba para que le echéis un ojo. Vamos a ponernos a echar un vistazo y os voy a enseñar cómo funciona todo. Bien, pues cuando abrís la aplicación, esto es lo que os recibe y aquí veremos que tenemos lo que sería un poco el tema social, de toda la gente que es lo que comporte, tenemos acceso a los tutoriales aquí arriba, depende de la cámara que elijáis, pues os dará los tutoriales correspondientes, cosa que está muy bien, como os enseña a hacer todo, y luego también tenéis actividades, con vuestras actividades y puntos que os dan premios. Luego tenemos la parte de álbum donde podremos ver todos nuestros archivos o bien de la nube, las descargas que haya o si tenemos una cámara conectada. Luego aquí es donde podremos conectar con una cámara, si ahora mismo enciendo la cámara, ahora mismo he encendido la X4, aquí la tenemos, vamos a conectarnos con esta cámara, podréis conectarnos con cualquiera de las cámaras de Insta360, una vez que estemos conectados, pues tendremos acceso en el álbum a todos los archivos de esta cámara y podremos coger y descargarnos o editarlos directamente desde la cámara. Por ejemplo, si queréis seleccionar archivos, le dais este botón y podéis coger y decir, pues me quiero descargar este archivo o el otro, ¿no? Pues puedes coger y decir que este archivo le doy a descargar y lo bueno es que ahora puedo salir de la aplicación de Insta360 y se sigue descargando igual, no como antes que se cortaba. Ahora puede ejecutarse en segundo plano y vemos que se está descargando. A su vez, también vemos el nivel de batería y vemos aquí el estado de las transferencias que tenemos. Si damos al botón amarillo de la cámara, tendremos acceso a manejar la cámara. Si le quito el capucho para que se vea, tenemos acceso a ver la previsualización, cambiar los modos desde aquí, cambiar las resoluciones, cambiar todo y poder hacer la grabación. Incluso si estamos grabando, veremos que no perdemos la vista previa de lo que estamos viendo y podemos incluso movernos por la cámara. Aquí es donde tenemos acceso a todos los modos y donde la podemos manejar. Islamos los tres puntitos, podemos indicarle que grabe los datos del GPS para que se queden embebidos y podamos luego utilizarlos en nuestro vídeo. Cosa que a veces me preguntáis cómo se hace, pues en estos tres puntitos sería cómo se hace. Al igual que podemos poner un histograma para ver cómo está la exposición. En cuanto a lo del GPS, si me damos a ajustes, veremos que ahora se les enseña lo demás, pero aquí tenemos una cosa que llama estadísticas GPS. Si no tenéis el mando remoto, el Apple Watch o un reloj de Garmin, podéis utilizar el móvil dándole al Play. El teléfono va a empezar a registrar la actividad. Como veis, altitud, la velocidad, distancia, aceleración. Y esto se va a quedar grabado al vídeo automáticamente. Vais a poder utilizar estos datos utilizando el móvil. Así es como conseguiréis tenerlo. La pestaña de Edita, aquí ahora veremos, es la pestaña de cómo se hacen ediciones, pero vamos primero a los ajustes para ir viendo un poquito cómo va. Yo tengo mi nube, aquí os dejaré un vídeo del nuevo servicio de Insta360 de la nube y aquí es donde podríais cambiaros el plan o acceder a vuestros archivos de la nube sin ningún tipo de problema. Y también os dice las ventajas que tenéis por tener la suscripción de la nube. A su vez, también tenéis la pestaña de comunidad, donde podéis ganar puntos de oro, en fin, ese tipo de cosas. Y luego aquí, en el centro de ayuda, podéis pedir ayuda a soporte y dejar incluso feedback con cosas que queréis cambiar. Aquí veréis la cámara que tenéis conectada en ese momento y la versión que tiene de firmware. Si hay una actualización, os saldrá aquí para poder actualizarla y lo haríais directamente desde aquí. Igual que si tenéis el control remoto de GPS, lo podéis conectar a la aplicación y actualizar el firmware desde aquí. Aquí podéis gestionar el almacenamiento, incluso formatear el de la cámara, estamos hablando. Y luego, pues igual que podéis cambiar la contraseña de la Wi-Fi y ver información del dispositivo. La podéis cambiar el idioma, borrar. Si tenéis problemas con la aplicación del móvil, os podéis venir a borrar caché y limpiar la caché para que quite de mierda un poco la aplicación y vaya más ligera. Si activas esto, saldrá una marca de agua con el logo de Leica. Y cuando utilizáis por primera vez la aplicación, os sale esto activado, que es la marca de agua oficial. Y muchos dicen que, ¿cómo que se quita? Pues nada, venís a la aplicación, ajustes y quitáis esto. Yo aconsejo que lo hagáis porque no pintan nada ahí. Podéis que, al igual que podéis configurar las notificaciones que os da la aplicación y habilitar el modo proxy al conectar la cámara para que os cree unos archivos con resolución más baja para que la edición sea más rápida. Conveniente hacerlo si lo hacéis de manera inalámbrica. Igual que el modo rendimiento. Y luego también que podéis vincular la cuenta con el servicio de Google para que sea más fácil a la hora de enlogarse. En cuanto a cómo se editan vídeos, pues en primer lugar vamos a ir a vídeos individuales. Vamos a coger este vídeo, por ejemplo, y lo vamos a abrir. Este es un vídeo de 360. Entonces, como veis, empieza a reproducir automáticamente. Y aquí podéis moveros con el dedo sin problemas a través de todo el vídeo. Vamos a abrir otro vídeo que tenga más movimiento y vamos a abrirlo de descargas para que vaya lo más fluido posible. Entonces, si abrimos este vídeo, veremos que lo tenemos aquí. Incluso nos dice qué puntos se pueden trackear. En verde nos va a identificar sujetos para poder hacer el tranqui. Pero vamos primero paso por paso. Hay tres maneras de editar en la aplicación de móvil. Como veis, aquí arriba tenemos Pro, Rápido e Inteligencia Artificial. Vamos a ver primero la de la Inteligencia Artificial. Si la realizamos ahora, lo que va a hacer en la Inteligencia Artificial de Insta es analizar el vídeo entero y va a crear una edición del mismo sin que vosotros tengáis que hacer nada. La Inteligencia Artificial va a decidir cómo editar este vídeo. Los resultados pueden ser buenos o malos. Eso es un poco aleatorio. Vamos a esperar a que acabe. Y como veis, nos ha creado una edición y nos ha ganado música. Y bueno, si queréis, lo que podéis hacer es abrir los Highlights. Y aquí os va a mostrar lo que considera que son los momentos más importantes para que los podáis editar o exportar directamente. Y distintos tipos de vistas, ¿no? Como la vista hacia delante de la cámara, el escenario 1, compañeros 4 cuando estamos con vosotros juntos. En fin, tenéis distintas opciones. Y si queréis editar esta edición que os ha hecho automática, le dais este botón y aquí os va a aparecer el vídeo donde podéis cambiar la plantilla que os haga la edición, ¿no? Pues para que sea tipo blog o general o de vida. Y luego si le dais el botón de editar, aquí os salen todos los clips que ha generado automáticamente. Y podéis, dejándolo pulsado, moverlos entre sí o podéis borrarlo si no os gusta este. O podéis coger uno y ajustar cuál sería el clip. Si por ejemplo queréis que esto sea más largo, podéis incluso cambiar el movimiento, hacer el reencuadre. Veréis que lo podéis cambiar. Y podéis cambiar el volumen del audio para que tenga el audio de vuestro vídeo o solo tenga el audio de la música. Y una vez que lo tuviéseis, ya simplemente le tendréis que dar al botón de exportar y lo podéis exportar a la galería del teléfono. Si le dais al más, tenéis las opciones. Como siempre digo, yo prefiero el 4K con la máxima resolución. Y podéis guardarlo en vuestro teléfono o compartirlo en la comunidad de Insta donde hemos visto antes o por WhatsApp, Facebook, YouTube o cualquier otra red social. Y le darías a guardar y haría la exportación del vídeo. Esto sería con la Inteligencia Artificial. Entonces, si damos la opción rápido, aquí nos da la opción de elegir qué queremos que haga. Por ejemplo, tenemos esta opción de aquí que sería el cambiar la vista frontal para que esté siempre enfocando hacia adelante. Tenemos a la vista selfie para que nos enfoque a nosotros todo el rato. O elegir esta de aquí para elegir qué sujeto queremos trackear. Si hacemos un recuadro y le damos al botón de grabar, nos va a trackear lo que le hayamos dicho y va a hacer que eso siempre esté en el cuadro. ¿No? Como vemos, como ya nos ha hecho esto y podemos hacer una exportación personalizada para cambiar los ajustes, una exportación rápida donde nos toma ajustes por defecto. Y podemos poner 360 para que nos haga, por ejemplo, una vuelta al ruedo en la edición. Le damos a grabar y le damos al 360. ¿Vean cómo tiene la capelota? Nos va a ir dando una vuelta de 360. Y lo mismo, podemos exportar, borrar, lo que queréis hacer. Luego aquí podéis hacer zoom a la imagen e incluso podéis moverla con este joystick de aquí, del teclado del teléfono para, según estéis grabando, ir moviéndolo. Por ejemplo, si le doy a grabar, como veis, me hace la edición en función de los movimientos que yo he hecho. Entonces, aquí tenéis varias opciones para hacer una edición rápida. Incluso veis estos puntitos verdes. Estos puntitos verdes nos indican que ha detectado personas que puede seguir. Entonces, si le seleccionamos uno de ellos, le damos a grabar, nos va a hacer la edición pero haciendo el seguimiento a esa persona, a ese objeto que le hayamos dicho. Y nos dará el resultado que podemos hacer la exportación rápida, la personalizada o borrarlo. Como veis, es bastante sencillo de manejar. También podemos cambiar el aspecto de manera sencilla e incluso, si queréis hacer una edición en horizontal para que sea más cómodo, pues podéis darle a este botón y cambiaría entre horizontal y vertical. Y luego estaría la edición PRO que es la que os permite editar todo de una manera más profesional. Entonces, por ejemplo, aquí tenéis la opción de el recorte donde podéis decir que el vídeo empieza aquí y que el vídeo acabe aquí. O podéis hacer varios cortes para que, por ejemplo, tenéis este trozo de vídeo y luego le dais a la tijera, tenéis este trozo de vídeo, le das a la tijera, tenéis otro trozo de vídeo y así tendríais tres trozos de vídeo y eliminaríais lo que os sobre, ¿verdad? Entonces, con la tijera, si lo volvéis a abrir, podéis editarlo y si señaláis el que queráis, podéis eliminarlo. Esto es en cuanto a cómo recortar. Como veis, también nos han los puntos verdes para hacer el traqueo como nos salía anteriormente. Esto es para llegar a favoritos y esto es para aplicar filtros, podemos ponerle audio, música de las de Insta, podemos ajustar el volumen del vídeo, se lo voy a bajar en este caso. Aquí podemos cambiar la velocidad si queremos hacer cámara rápida o cámara lenta, por ejemplo, veréis, en una manera muy sencilla, podéis cambiar la velocidad o podéis hacer secciones, por ejemplo, que de aquí a aquí pues vaya a 16 para que vaya como a cámara rápida o lo podéis borrar dándole a ese botón. Y tenéis también la opción de hacer un freeze frame que hace este efecto como de que se queda congelado en el tiempo. ¿Veis? Que se queda ahí como parado y hace el freeze frame de manera automática y luego continúa con el vídeo normal. Y una captura de pantalla si queréis exportar tanto una imagen 360 como la imagen actual ya reencuadrada. Si la dais en la imagen 360 os haría una imagen 360. Luego aquí, en este botón, si no estuviese descargado o si estuvieseis editando directamente desde la cámara le podríais dar para que descargue y aquí para borrar. ¿Cómo se edita? Pues bueno, si os vais al punto en donde queráis le dais al más y os crea un fotograma clave. Y aquí podéis mover la imagen donde queréis que esté. Primero la movéis y luego le dais al fotograma para que se quede guardada esa posición. Y aquí, bueno, pues podéis elegir todas estas opciones. como hemos visto anteriormente, podéis cambiar el movimiento de cámara, podéis cambiar la vista, podéis poner el mini planeta y como veis empieza en el mini planeta. Si queréis, vamos a ir unos segundos más tarde, vamos a añadir otro punto para que a partir de aquí vamos a cambiar al mini planeta a una visión más normal y ahí dimos el punto. Entonces veremos que hace la transición del mini planeta al reencuadre que hemos hecho. Ponemos otro punto aquí. Primero nos centramos con la X en el medio, veis donde apunta, le damos el keyframe e incluso si queréis en este keyframe podemos darle aquí y hacer un deep track del sujeto que queramos. Empezará el rastreo y nos va a hacer un rastreo de esta persona durante este punto. Ahora este sería otro vídeo nuevo. Entonces, primero ajustar donde queráis y ponéis el keyframe y luego, por ejemplo, podéis poner otro keyframe pero que apunta a otro lado. Entonces, así, cuando cuando le dais al play veréis que hace el cambio automáticamente. Igual que aquí arriba tenéis en este apartado las opciones. Podéis cambiar la previsualización a rápido para que se vea un poquito peor pero que vaya más fluido el programa y podéis cambiar por ejemplo activar o desactivar la estabilización de Flow State activar o desactivar el bloqueo del horizonte que identifique los objetos que son los puntitos verdes para que haga el deep tracking y si tenéis algún problema con las lentes porque están una enfocada a sol y otra no pues podéis activar o desactivar la activación cromática al igual que añadir el nadir al cosido. Y en accesorios pues aquí es donde le decís si tenía o no protectores de lentes y cuál teníais si tenía funda y cuál teníais y si tenía la carcasa de buceo y cuál teníais para que haga el cosido mejor. Otra opción en este último vídeo por ejemplo vamos a crear un keyframe y vamos a utilizar quizás la que más me gusta a mí que es el viewfinder la manera de editar que más me gusta. Si le damos aquí lo que va a hacer es que nos permita editar como veis según mueva el móvil entonces cuando pulsa grabar va a empezar a grabar y va a recordar nuestros movimientos y si lo desplazo a la derecha me da zoom in y si lo desplazo a la izquierda me da zoom out entonces vamos a empezar a grabar puedo hacer zoom out zoom in y así nos haría la grabación moviendo nosotros el teléfono luego cuando ya acabe los movimientos que hace son mucho más suaves porque cuando lo estás editando parece que queda muy brusco vamos a coger un vídeo más largo vamos a darle al viewfinder y bueno en este caso vamos a elegir el formato 16 novenos le damos al viewfinder y empezamos a grabar y cuando ya habéis acabado os ya os guarda esta edición que habéis hecho de manera automática simplemente moviendo el teléfono y como veis quedan los movimientos más suaves que si lo hicieseis con los puntos fotogramas clave por lo tanto para mí es mi manera preferida de editar si dejáis pulsado lo podéis modificar o podéis incluso borrarlo si queréis hacerlo más grande o más pequeño si queréis como siempre exportar le dais aquí y como siempre os digo yo prefiero aumentar la calidad 4K y la tasa de vid para que tenga una mejor resolución lo voy a guardar y me va a hacer la exportación en mi teléfono luego también podemos irnos a la pestaña de edita y aquí tenemos edición automáticas y los shot lab que son los efectos de Insta entonces aquí tenemos un montón de plantillas que nos va a hacer una edición automática por ejemplo coges uno cualquiera es una plantilla la usamos le decimos qué vídeos queremos que coja le damos a siguiente y nos va a generar un vídeo automático en base de esa plantilla que hemos elegido con ese estilo y esa música pero utilizando los vídeos nuestros vídeos que hemos seleccionado como veis pues bueno puede quedar bien depende de la situación y lo podréis guardar y os lo guardaría en vuestro álbum del teléfono esto son en cuanto a las plantillas que hay un montón donde elegir o sea que aquí podéis echarle el rato luego tenéis la inteligencia artificial que esto lo que hace es a partir de un vídeo os crea pues un vídeo de inteligencia artificial y esto tiene una serie de intentos que puedes hacer entonces puedo darle a crear vídeo vamos a elegir un archivo de vídeo podemos elegir los que queramos le damos a siguiente y aquí pues nos va a abrir como un editor de vídeo donde podremos hacer nuestra edición pues en cuanto como veis a todos los clips que tenemos que nos los ha puesto en la línea del tiempo podemos ampliar o disminuir haciendo con los dos de la pantalla ampliando o disminuyendo podemos seleccionar un vídeo hacer una transición entre vídeos vamos a hacer aquí otra transición como veréis ahora entonces aquí a este lo que podemos hacer es un reframe para que esté en 4D y podemos utilizar el viewfinder o cualquiera de las otras de las opciones con fotograva clave o hacer un deep track entonces si hacemos en este caso vamos a y veremos que ya nos hace la edición en función de lo que hayamos hecho con el viewfinder al igual que también podemos hacer edición con el deep track elegimos el deep track en este caso y nos hará el seguimiento pues de este sujeto y así podemos seguir editando el vídeo utilizando las distintas herramientas que tiene así con cada uno de ellos al igual que podemos añadir música toda la que nos proporciona Insta o incluso darle un vídeo para que nos saque la música de ese vídeo por ejemplo para TikTok virales para utilizar esa música también podemos añadir texto tenemos aquí todas las plantillas con todas las fuentes que tiene podemos también añadir pegatinas o stickers que bueno pues esto a que la gracia aquí tiene un montón y también podemos añadir efectos pues por ejemplo para que parezca que esté nevando como vais a ver así parece que está nevando pues bueno chorraditas que luego podéis editar y hacerme a grande más pequeña podéis seleccionar y borrarlas en fin esto es un editor como los de toda la vida podéis coger este clip y dividirlo para coger este de aquí y ahora borrarlo porque sobra coger este de aquí y hacerlo más grande más pequeño podéis activar el movimiento ND para que tenga los este movimiento podemos hacer por ejemplo que tenga el reframe primero y vamos a hacer que sea el dip track dip track a mí nos graba el vídeo entero luego podéis coger por ejemplo velocidad este segmento del vídeo a ver desde donde esté desde donde esté yo hagamos aquí al más y podemos poner que vaya una velocidad de 16 por ejemplo y aquí sería un poco como vais editando ¿no? veis que tenéis un montón de opciones como de sonido viste múltiple y un montón de efectos y ajustes de color y demás que podéis hacer incluso podéis reemplazar este vídeo puedes reemplazarlo por este de aquí y ya os ajusta la duración para que os lo encuadre en el mismo sitio que tenéis el otro y bueno pues tenéis aquí un montón de opciones que podéis utilizar y aquí es donde activaríais por ejemplo la acuavisión en caso de que fuese de buceo una vez que tuvieseis vuestro proyecto editado pues podríais darle aquí y elegir cuáles son los parámetros de exportación y dónde lo queréis exportar y si queréis activar el color plus para darle más saturación y eliminar el grano en caso de que tenga ruido le dais a guardar y os va a hacer la exportación del vídeo de la edición que habíais hecho en vuestro teléfono o donde hayáis elegido vosotros como queréis aquí tenéis las exportaciones que hemos ido haciendo a su vez aquí también tenéis los soft lab que son estos efectos que os hace que tiene insta que está muy bien y aquí si le dais a cada uno os dará las instrucciones de cómo hacerlo tiene un montón de ellos si queréis podemos probar el de la inteligencia artificial entonces vamos a usar esta plantilla vamos a elegir un vídeo por ejemplo este de aquí vamos a elegir un cortito vamos a hacer lo que sea en cuatro segundos vale le damos a siguiente y aquí tenemos las opciones las plantillas por defecto que tenemos o podemos hacer uno y esto bueno ha utilizado los servidores y veremos que tarda un minuto en generar nuestro vídeo de inteligencia artificial y como veis pues bueno esto ha sido un repaso general a cómo funciona toda la aplicación de extra 360 para móviles es muy amplia y se pueden hacer muchas cosas y es sin duda la mejor de todas las cámaras de acción que hay en el mercado de cámaras 360 espero que te haya gustado que hayas aprendido algo nuevo y si es así pues considera suscribirte darle al like que estos vídeos cuesta mucho hacerlos y además es gratis para ti de todas maneras muchas gracias por estar aquí como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!